Zilán, Rebo Caré, caré Caré, caré Fri Annamasukara 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 Si la sacampantara Sacampantara Romanzambanga Usafungendichasara Manjingafaire Kudibomba Kukusayiri Asine Kana naima Kukuta kakuti mungkudaira Isandotikabata Suwe sanditichinamata Chavungungutaira Tango bata hakata Isuzu sanditikabata Watazamufundisi Bayberi bata Ambe ribewalkanu Kukua utane samari Ayywa anza wa gandihithira Si bakira wakandifika Mkufa maone tzoka ka wakandihwira A panda kutraya kungwa miramira Asi kune wangu kamusandichkira Inkuti bonzo vainandichkira Asi ngu mli nabahe maimiranyah Kipopono tawurapa ch tradicional Mkufa bonzo Estável es una cosa fácil de pedir, hoy como nos利bo en trasdesar, Nos dicen hostiles, en trasdesar Nos senten noten ya uno de los vamos a matar. Ch acho que tu sabes Vemos grandios al mundo para que puedas Simbota ya hopo tu matekisi Usatabangamari, musatambelamari Dekuti watasukutongamari Pushi onguruta manawamari Si wataka tumatri watumagais Katirbisa tika thamasinuta kakayu Isososanditi gamante Sokoza mufundisi Paiperi bamberi bewanu Muno guhuna diji pupura isi Muno guhuna diji pupura isi Muno guhuna diji pupura isi Sokoza mufundisi Paiperi bamberi bewanu Muno guhuna dikoni Sosone maasha tri kuchachikaisi Muno guhuna mata Muno guhuna mata Muno gandze tripa magata Mabana gana jatino brata Nikuti marito muda Konfama nyangwe 800 kilomita Madero modigasi Khed slow Madero modigasi M pansamila Ta cent kilomita Marendu shed a kumuna mata ¡Suscríbete al canal!